de la subprocuraduría de Andri Barra sobre esta campaña que se lanzó. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carina y Claudia. Con el gusto de saludarlas a ustedes y a su auditorio. Pues platíquenos de esta campaña que está lanzando para personas físicas de Clara en tu casa. Así es, fíjate que este 24 de marzo produjo una sola campaña para personas físicas de Clara en tu casa. Fíjate que como parte de las medidas de prevención que está tomando la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para atender por el tema de la contingencia que se está generando por la pandemia del coronavirus COVID-19 y adaptándonos a las medidas señaladas por las autoridades de salud, así como el tema este de la Jornada Nacional de sana distancia implementado por el gobierno federal para contrarrestar cualquier tema de contagio, establecimos esta campaña de Clara en tu casa. ¿En qué consiste esta campaña? Fíjate que esta campaña consiste, contiene la finalidad de que nosotros generemos esa confianza en el contribuyente para que entiende que a través de unos sencillos pasos que puede seguir, es muy fácil presentar la declaración desde la comunidad de su casa. Ahora, ¿cómo podemos apoyar este contribuyente? Fíjate que incluso ahorita en nuestra página, donde subimos ya de manera oficial el documento en el que estamos describiendo esta campaña, subimos un video en el que de manera muy sencilla y muy didáctica estamos explicando a los contribuyentes paso a paso cómo deben de presentar su declaración. Asimismo, en nuestra página, en nuestro portal, subimos un documento en el que denominamos ABC para presentar tu declaración anual ejercicio 2019, en el que de igual forma te describimos y te llevamos de la mano para que paso a paso vayas conociendo y puedas presentar tu declaración sin ningún inconveniente. Aún así, fíjate que como parte de toda esta campaña que implementamos, si el contribuyente por cualquier cuestión tiene alguna duda o por alguna razón no puede presentar su declaración, ya sea porque él mismo tiene alguna duda en relación en cuanto a un tratistema o que por alguna cuestión del aplicativo del SAT no la puede presentar, nosotros estamos priorizando e incentivando el uso de nuestros servicios vía remota. Estos servicios consisten en muchas líneas, correo electrónico y telefónica, pero esto para evitar que los contribuyentes asistan de manera presencial a nuestras oficinas. Así que podemos atender y vamos a seguir atendiendo cualquier contribuyente para que incluso en el momento en que esté presentando su declaración. ¿Cuál sería la línea telefónica donde la gente pudiera llamar y dónde pueden consultar también el correo electrónico? Tenemos línea directa que es el 12 05 9000, asimismo tenemos el chat en línea que es atenciónarrobotodecon.gov.mx y nuestro correo electrónico mismo que se puede consultar ahí en nuestra página que es www.prodecon.gov.mx Ahí pueden consultar la forma en que pueden hacer contacto directo a través de estos canales remotos que tenemos para apoyar al contribuyente. También se habla de que puede haber como una prórroga o que se va a extender la temporalidad para presentar estas declaraciones tanto para personas morales como personas físicas, ¿es correcto? Sí, fíjate que, bueno, parte de las funciones de PRODECON y que nosotros hemos priorizado es la interlocución que podemos llevar a cabo con las autoridades. Fíjate que aquí es un tema importante ahorita que tocamos el tema de la devolución en el momento en que presenten su declaración, si es que tienen un saldo a favor. Bueno, tuvimos acercamiento con la autoridad. El FAD nos informó que con motivo de esta emergencia sanitaria y en apoyo a la economía de los contribuyentes, implementó mecanismos para que en un plazo de tres días, si le resulta un saldo a favor, fueran estables haciendo los depósitos correspondientes. Ahora bien, con el tema que me comentas en relación a una posible prórroga o que se extiende a plazo para el cumplimiento de esta obligación, fíjate que la semana pasada de igual forma presentamos un documento ante el SAT en el que le estamos haciendo algunas sugerencias que pudiera considerar para efecto de aminorar las cuestiones que se están generando con este tema de la pandemia. Básicamente, te puedo mencionar algunas y creo que las más relevantes. Estamos pidiendo al SAT para efecto de que amplíe el plazo para la presentación de la declaración anual, tanto de las personas morales como de las personas físicas, hasta el 31 de julio de 2020. Asimismo, estamos pidiendo que la declaración administrativa de solicitar el pago en seis facialidades. Esta misma facilidad administrativa la estamos pidiendo para las personas morales. Asimismo, las personas físicas tienen la facilidad de que puedan presentar a través del sistema automatizado, en este momento a través de la regla miscelánea, hasta el 31 de julio de 2020. Y lo que le estamos pidiendo al SAT es que pudiera considerar que se prorrogue este plazo hasta el 31 de julio, hasta el 31 de diciembre de este ejercicio. Perfecto, pero todavía es una propuesta que no ha sido respondida por parte de la autoridad hacendaria. Así es, Fiat, que nosotros ya hicimos llegar esta propuesta y estamos en espera de lo que nos pueda contestar el SAT o las medidas que pudiera considerar para efectos de apoyar a los contribuyentes en esta situación que estamos presentando en el país, que sí es un poco complicado. Bien, pues entonces se tiene que diferir hasta el 31 de julio del 2020 la presentación de estos pagos provisionales, tanto de personas morales como de personas físicas correspondientes a estos meses de marzo, abril y mayo. Sí, fíjate que también, de hecho, estamos teniendo dentro de lo que estamos solicitando a SAT que precisamente los pagos provisionales correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo se pudieran prorrogar o les dieran oportunidad de presentarlos hasta el 31 de julio de 2020. Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias a Prodecon para esta entrevista con Alejandro Ibarra Dávila justamente para conocer la situación, la línea telefónica que ahora estaremos también ubicando en nuestra página para que la gente la consulte y recordar que estamos en este mes de marzo y abril de declaraciones y ante la contingencia pues también la Prodecon se suma y pide al SAT pues esta modalidad y de ojalá que haya una respuesta y esperemos que una vez que tengan esta respuesta Alejandro Ibarra pues nos lo hagan conocer para que también le demos esta información a quienes hoy nos ven y nos escuchan. Algo más que quiera agregar y de antemano muchas gracias por este enlace. Pues de mi parte sería todo y reiterar esta edición o lo que comentamos de hacer que en la Prodecon para cualquier situación que tenga estaremos muy activos en nuestros canales remotos para ayudar y proporcionar cualquier información de cualquier duda que presenten los contribuyentes y pues nada, aquí estamos a su orden. Muchísimas gracias, pues ahí está esta opción Prodecon ayudando a los contribuyentes y pues también sumándose a esta campaña para que desde su casa hagan esta declaración anal. Muchísimas gracias, buenos días.